La dignificación del sistema de transporte llegará a Petare con la construcción del cable tren bolivariano, un tren que realizará un recorrido de 2,1 kilómetros de longitud y pasará por 5 estaciones, Petare 2, 19 de abril, 5 de julio, 24 de julio y Guaraira Repano. Con la ejecución de este proyecto, más de 115 mil personas se beneficiarán y además contarán con mejores espacios como terminales, canchas deportivas y mercados. El avance de la construcción de este importante proyecto se ha materializado gracias al rol protagónico que ha desempeñado la comunidad. Más de 600 acuerdos amistosos hicieron posible que el Metro de Caracas tomara provisionalmente los espacios necesarios para hacer realidad el sueño de los petareños. El cable tren es un hecho que demuestra que pueblo y gobierno avanzan en la construcción de una patria para todos. ¡Gracias!